Gloria a Dios, ¿cuántos creen que Dios es bueno? ¿Quién tiene escuchado en esos varios que usted diga Dios es bueno en esta tarde? ¡Digamos fuerte, Dios es bueno! ¡Digamos fuerte, Dios es bueno! ¡Aleluya, gloria a Dios! Declamos que Dios es bueno. ¡Amén! Que hemos llegado hasta este lugar porque Él es bueno. Y que estamos desarrollando este trabajo porque Él es bueno. ¡Gloria a Dios! Y que saldremos en victoria porque Él es bueno. ¡Que habrá gloria en este lugar porque Él es bueno! ¡Dicen amén! ¡A su nombre! Bueno, bendiciones en esta tarde a todos. Los pastores, todos los siervos de Dios que están esta tarde en este lugar. La iglesia que se ha hecho presente, que se ha movilizado. Divido, eh, tú me quitas. En diferentes lugares, en diferentes sectores. ¡Gloria a Dios! Esto está poderoso. Si usted no sabía una cosa, tiene que saberla hoy. ¡Amén! ¡Solga, hermano! Esto no es una reunión más. Esto es lo que le digo. Esto no es una reunión más. Esto es algo más profundo. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Se lo aseguro. En los lugares hay una iglesia, el Fallo Omega. A veces que tiene ocho miembros. Otra que tiene quince miembros. En los lugares, así. Y ahora cuando viene, y está este evento celebrándose, hay gente que dice, y todos serán al Fallo Omega, eso que están hablando. Porque son muchos. Porque son muchos. No puede ser. ¡Gloria a Dios! Esto le trae confusión al infierno. Porque empieza a ver. ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su gloria! ¡Gloria a su gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es que es fácil. Cuando es una reunión, como esta, que hay así la cantidad de gente, pero que están en ocho o diez, está la asamblea está la fila de la profecía está la cosecha, está la reformada hay tanta iglesia pero cuando dice y todos esos son del nombre yo creo que sí parece que sí porque todo se parece alabas alabas gloria a su nombre bendito es el nombre el señor es que no es lo mismo mi amado una reunión sólida como esta que todos pensamos lo mismo que todos creemos lo mismo hablamos el mismo idioma creemos en el mismo señor hemos bebido el mismo vaso bautizados en el mismo nombre a su nombre alabas a su nombre ahí estamos bien él es poderoso nos sentimos honrados a estar siendo parte de este glorioso evento en este lugar vive el nombre de Jesús dice un canto que se canta por ahí si se puede ahora usted está dándose cuenta que si se puede hay veces que creemos que cosas que no se pueden pero si se puede yo digo que un próximo evento como este no va a ser aquí vamos a ir allá cerca de no sé dónde el parque ahí frente a la muni ahí a algo diferente vamos a salir de acá vamos a irnos por allá mi amado yo un día fui a hacer un culto me invitaba a hacer un culto y llego al lugar donde voy a seguir y llamo al pastor aquí estoy ya donde está en tal parte siga por ahí dele para acá cruza aquí me iba me iba con miedo yo fui a hacer un culto hermano a uno con tal hermano yo pensé que iba perdido o sea doble ahí doble allá bajé por aquí y cuando acuerde hermano lo contaba no quiere que lo mire no quiere que oigan el culto que aquí este aquí el próximo evento hermano hay que buscar allá en la plaza allá frente a la muni ven allá en el parque que loica el empresario tiene solo usted cree que se puede yo creo que se puede no sé usted yo creo que se puede hacer eso yo creo que si se puede se puede y un día predique un culto frente a la delegación en Villanueva había mucha gente de adentro que estaba viendo para jugar un poco tocada te digo yo bueno entonces el próximo culto me meto dentro que sabe entonces que pasó buscamos los medios hablé con alguien le digo cree que es posible que me dé lugar un día de ir a predicar adentro usted claro me dice y que quiere que saque todos sus presos porque con las palabras de Dios y nos fuimos con la iglesia por dentro de la delegación señores este tipo no tenía carro y yo viendo la patrulla entre el equipo en la iglesia se puede se puede se puede señores aleluya hay veces que pensamos que no se puede pero no se puede mis amados gloria a su nombre porque hermano a veces es usted el que se minimiza ¿por qué? se lo aseguro que lo que se está pasando lo que estamos haciendo aquí hay gente allá en el parque que lo desea vivir lo desea oír lo desea experimentar lo que usted y yo sentimos hay gente que lo desea tener lo desea gloria 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 porque a veces que tenemos una mala administración que como ese tiene dinero no mi hermano esa gente es tan pobre y tan pobre que lo único que tienen el dinero usted lo ve raro pero es cierto hermano que hay gente que es tan pobre en la vida pero tan pobre que lo único que tienen el dinero aleluya y aquí en medio de nosotros aleluya hay gente que parece que no tiene nada pero está lleno de la gloria está lleno de la presencia alguien licenciado ¡Gracias!